Música Por la gente que te quiere mucho, mucho Betis Por la gente que te quiere, hombres, niños y mujeres Que adoran con devoción, ese Betis que ellos tienen dentro de su corazón Por aquellos que se fueron, y que siempre te ofrecieron su amor y fidelidad Y que llevaron al cielo para ponerte un altar Y por un siglo de gloria y de pasión, vengan todos a bailar con los cantores Y que nos pare la fuerza, y que cante el mundo entero, a vivir Betis, man, que pierda Viva mi Betis, mi Betis bueno, viva mi Betis, gracia y salero Betis, 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 el mejor del mundo entero Música Por todos los jugadores, mucho, mucho Betis Por todos los jugadores, que vistieron tus colores, con orgullo y buen dolor Y te dieron los honores, de glorioso campeón Música Por tus grandes aventuras, y también tus desventuras Y por tu gran africión, que a las duras y las maduras, te siguieron con pasión Música Y por un siglo de gloria y de pasión, vengan todos a bailar con los cantores Y que nos pare la fuerza, y que cante el mundo entero, a vivir Betis, man, que pierda Música Por un río de fragancia, mucho, mucho Betis Por un río de fragancia, verde como la esperanza, que te quiso bautizar En los brazos de giralda, con su nombre universal Música Por tu verde simpatía, y ser rey de Andalucía De el uno al otro a confín Tú eres Betis, la alegría, que tiene el cuadalquilí Música Y por un siglo de gloria y de pasión, vengan todos a bailar con los cantores Y que nos pare la fuerza, y que cante el mundo entero Viva Betis, man, que pierda Viva mi Betis Viva Betis, bueno Viva mi Betis Gracias a Isabel Betis, 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 el mejor del mundo entero Por los que te procrearon, mucho, mucho Betis Por los que te procrearon, y por los que te juraron Seguirte con lealtad Y te hicieron soberano, de nobleza y majestad Por tu acudo y tu bandera, por tu historia y tu solera Y por la granza y sinier, de tu corona y emblema real Verde y balompié Y por un siglo de gloria y de pasión, vengan todos a bailar con los cantores Y que nos pare la fuerza, y que cante el mundo entero Seguirte con lealtad Betico yo de morir, Betico yo de morir, al anillito del río, del río Guajajalquivir Mucho, mucho de pie, mucho, mucho de pie Con mi Betillo camino cantando por Sevillana Cantando por Sevillana, con mi Betillo camino Cantando por Sevillana, con mi Betillo camino Cantando por Sevillana Cantando por Sevillana Y hasta el aire que respiro, sabe a calle de Triana Y hasta el aire que respiro, sabe a calle de Triana Y si Betico nació, Betico yo de morir, Betico yo de morir Al anillito del río, del río Guajajalquivir Mucho, mucho de pie, mucho, mucho de pie Que mi Betigo es la feria y adorada manzanilla Y adorada manzanilla, que mi Betigo es la feria Y adorada manzanilla, que mi Betigo es la feria Y adorada manzanilla Y adorada manzanilla, mi bar Betiman que pierda Canta el río de Sevilla Que mi bar Betiman que pierda Canta el río de Sevilla Y si Betico nació, Betico yo de morir Betico yo de morir Al anillito del río, del río Guajajalquivir Al anillito del río, del río de Sevilla